¡Estoy y se va a bailar ahorita! ¡Hay una gran amarecha para que le vayas papá! ¿Eso es eso? ¡Ritmo, ritmo, ritmo! ¡Sí! ¡Música! ¡Chile! 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 ¡Muy eso es eso! ¡A ver! ¡A ver, niños! ¡A ver, se queda por medio! ¡Más por medio! ¡Más por medio! ¡A ver, chapito! ¡Ven, chiquita! ¡Ajá, te va a bajar! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahora la niña! ¡A ver, la niña! ¡A ver, la reina, la reina quiere bailar! ¡Métanla! ¡Métanla, niños! ¡A la niña, va a la niña! ¡Ven, van, la niña! ¡Ven, van, los mujeres! ¡Ven, chacito! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Como baile que va a ir, no hay marejada Marejada, que se mueve Como baile que va a ir, marejada Tíngale pa' allá, ríquen Tíngale pa' allá, a la media vuelta A ver, todos siguen esto Tíngale pa' allá, tíngale pa' allá A la media vuelta, a la media vuelta A ver, el que baile a estar también La marejada, el que vamos a dar una pelotita A ver, listos, cuando yo le diga Brínquenle pa' allá, van a brincar pa' allá Digo, brínquenle pa' acá, van a brincar, listos La media vuelta Y aquí no me hace, pa' yo ¿Listos? A ver, vamos a verlo con la pelotita de la niña Cuidado, cuidado Listo, listos, ahí van a manejar pa' que bailen, ¿listos? Marejada, que se mueve Como baile que va a ir, marejada Me regala, que se mueve Como baile que va a ir, marejada Listo Marejada, que se mueve Marejada, que se mueve Marejada, que se mueve Listo Marejada, que se mueve A ver, el que baile que va a ir, marejada Eso, 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 sigue el ritmo Cuidado porque ya llegó el paso